Vamos con otra canción Esa mujer me está gritando, me ha espinado el corazón Por más que nada puedo olvidar en la, mi alma con la razón Mi corazón abrazado, herido y abandonado A ver a dónde sabes que dime mi amor Por favor, mi quiero, no me quedo Amar, el corazón abrazado, me mueve, me mueve el mamar Amar, el corazón abrazado, 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 me mueve el mamar Y como viene el amor Y como viene el amor Y como viene el corazón Y como viene el desafío Y como viene el desafío Sin tenerte a un lado amor Corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!